La murga un poco vi luz y entré, en realidad siempre quise ser murguera. Conocí un par de locos que bailaban con las manos, pregunté, era electro, me dijeron, esto es electro, se baila acá, allá y me adentré. Conocí la danza contemporánea en la secundaria, en el polivalente de arte, hermosa institución de Mar del Plata, City. Me parece que el circuito de Murgas en el cual nosotros nos movemos, el de Murgas Independientes, no solo es hermoso, sino que tiene unas ganas de construir y de ocupar las calles con la alegría y con las ganas de denunciar todo lo que se considera, de ir a los barrios, con las formas que tenemos cada murga de decir las cosas, que yo lo elijo todo el tiempo. Mucha energía, mucha esencia, mucho estilo, como de estar siempre a ritmo con la música, el golpe, la base, y como estilo de demostrarse, mostrar así más o menos con gestos. Que involucra mucha humildad para empezar, y valentía también. Entre la mezcla de eso de humildad y grandeza, pero en los términos de estarse ahí dejándose ser visto. Somos una murga independiente y autogestiva. Todos tenemos voz y voto y definimos las cosas a través de las asambleas. La asamblea es como nuestra identidad adentro. Mucha pedagogía, es muy importante enseñarlo. Y la otra es bailarlo, o donde sea. Bailarlo, vas a una compi, bailar electro, representar tu movimiento en las fiestas, en las juntadas. Todavía pienso que hay un montón por caminar, por conseguir, por luchar, por militar. Hace muchos años atrás, o al menos en lo que es mi carrera, no había ni esta conciencia ni esta organización. Y eso me parece hermoso. La murga es mi familia. La murga es mi familia. La murga es mi familia. Gracias.